Mira, mira, él, 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 él es mi pareja, él es mi pareja El, el, jeje Ey, alguien, alguien está herido wey, le pidieron perdón a alguien, alguien está herido ¿Lo mataron? Creo que viene por no wey, viene por no wey Ya voy por no wey, ya voy por no wey No, no hay nada en no wey En cat, en cat, en cat wey ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No se vayas No se vayas, no se vayas Quiero jugar, yo quiero jugar Oh shit Oh shit Oh shit Arriba en cat Arriba en cat LOR Es como el KX, no? Jajaja LOR Ahí está Ay me mató Me mató wey SMG B No, háblame como yo hablo No, háblame normal ¡Es mío! No ¡Es mío! ¡Vamos Willy! ¡Vamos por ellos Willy! ¡Que dos amabilidades! ¡Si! ¿Me han puesto? No, la otra vez me la hizo Toma, fuck that ¡Me to be! ¡Me to be! ¡Me to be! ¡Me to be! ¡Me to me! ¡A unas pala, bueno! ¡Ah no mame! ¿Quién te obliga y solo?! No, no, no ¡Sí! ¡Cantó! 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 ¡In, mid! ¡In, mid! ¡Nos maté! ¡Nos maté! ¡Nos maté! ¡Nos maté! ¡Abre el long! ¡Hable bien! ¡Abre el long! Ok No mami, estamos con dos pinches terroristas wey Un Osama y un Hitler El primero se queda como WTF ¡Nos maté! ¡Nos maté! ¡Nos maté! ¡Yo sigo vivo! ¡Yo sigo vivo! ¡Yo sigo vivo! ¡Nos maté! ¡No! ¡Ya me morí! Mira, mira, se va a quemar ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Aaah! ¡Soy una melga! Soy una melga, soy una melga Soy una melga He went to die ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ese fue uno Ah, uno encaja Ah, no Uno en puerta y otro atrás El Hitler está limpiado 27 ¿Qué pesa? Está ahí, está ahí No, no No, no Es que Es que Es que Es que No, no Es que No ¿Los dos estaban allá? No, no sé, nada más una vamos a hacer a uno wey puerta puerta ah buena man no la ve no la ve jejeje que no han tocado nada que no han tocado nada esta repostado en la bomba del Raquel Es que me dio con el escado wey, no mames No, pero Básicamente en cuanto me levanté Pum, yo me tenía visto Ya le salió uno de ellos Hay uno más Ya murió Se murió Se murió Se vinieron por acá de ustedes No sé Terrorists win No Cuidado 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 Que se manejan ¡Lol! ¿Cómo llegó hasta allá tan rápido? No, wey Tiene abajo, por favor ¿Qué dices? ¡Se hagan! Hehehehehe 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 Heheheh Heheheh No, no, no No, 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 no Hehehe Heeh Oh my god Hehehe No, no detention le dije puni wey es que la blengan gozo wey le dije puni jajaja jajaja le dije puni, porque le abrengan gozo a ver cuantos pasó uno dos en la puerta creo que si vamos a plantar vamos a plantar está limpiado y ese se va para la puerta maliendo verga wey está 70 ay ese me está muerto ese wey se la tiene que irse seguro lo voy a reportar por griffin wey vamos a ver wey está más fácil wey entra para atrás te vi morir wey te vi morir no vamos no 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 les le arric No, wey, este se atravesó, wey, ya estoy cuenta, iba a matar al que mató este, wey, pero el otro se atravesó y le disparó y me mató a un niño, es un pedo, wey. Oh, ya lo kickearon, wey. A los dos, wey. Ya se había ido uno. Come on, let's go. Me van a rendir. Está bueno a la izquierda, luego, luego. Sí, sí. Sí, me van a matar, chico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ay, yo pendejo! ¿No sabes hacer pa pa? ¡Pi se va a tu culo! Luego alkekearon a otro, ahora sí se van a rendir Ninguno corruce ¿Se kickearon güey? ¡No va uno! ¡Thank you! No te mereces subir ¡No te mereces subir! ¡No te mereces subir! ¡No te mereces subir!